Entonces estábamos muy bicheados en el pueblo y ya está, y llegó un punto que nos pegaron el aviso y no me la quité de medio yo, me la quité de medio yo y más de uno. Nos quitamos las motos en medio porque al final nos avisaron de que la policía iba detrás nuestra y ya está. Y todo era porque andábamos por el pueblo con esos tipos de motos que no tienen seguro y ya está. Pero no es porque fuéramos delincuentes, sino porque esa moto no tiene seguro, no se le puede asegurar la moto. Es una moto de cruz. ¿Entiendes? Entonces como que es un pueblito, nos conocemos todos, pues todos íbamos con las motitos esas por allí y ya está, hasta que la policía se le tocó la polla y nos puso finos a todos y ya está. A uno lo pillaron y a otro no. Anacleto 000, según Amotaco del Copón, sin seguro, sin matrícula, sin ITV y por derecho, espero que no la robaras también. No hombre, pues no, es que una moto de cruz, ¿sabes? Una moto de cruz no tiene nada. Yo te estoy hablando que mi moto era una moto. Barrerita 77, sed y la de Portugal te dejó. Yo te estoy hablando que no es porque digas tú no tienes seguro, sino que es una estupidez no saber que una moto de cruz no tiene seguro, porque no tiene matrícula, no se está matriculada, es una moto. Daniel, ¿cuál se dio algún caballito? Es una moto, la moto se levantaba sola. Cuando venía la policía y nos íbamos, le daba ruedas y la moto se levantaba ruedas sola. Sabes que esas motos no tienen, ponen uso exclusivo competición. Entonces, ¿tú cómo vas a sacarle el seguro a una moto que te pone uso exclusivo competición? O sea, que te están diciendo que la moto es uso exclusivo para competir en circuito. Entonces, tú vas al seguro y te dicen, tío, pues si, esto no lo puedes asegurar. Mi moto no tenía faro, mi moto no tenía luz de freno trasera. Mi moto no tenía luz de freno trasera, mi moto no tenía faro, tenía una careta. Cicleta 000 es una moto que para llegar al camino va por la carretera y le hace falta todo jajajajaja. Que no, que no. Daniel, ¿qué sigue? ¿Sigues teniendo práctica en levantar la luz? Sí, claro. Bueno, no tanto, no te creas, yo ya no hago el cafre como cuando tenía 20 años. Pero porque las hostias ahora duelen más que con 20 años. O sea, tú con 20 años... La carita 77, sí, de eso es como un patio, se puede asegurar. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, es como un carro, no se puede asegurar, está hecho para el texto. Pero claro, es que estamos hablando que son los pueblos. Porque eso no es la ciudad, que tú aquí pisas la carretera. Que los pueblos son todos caminos de campo. Son todos caminos de tierra y nos vamos de aldea a aldea por los caminos. En vez de irte por las carreteras, pues te vas por los caminos de tierra, ¿entiendes? Y es que allí todo el mundo íbamos así hasta que la policía se mosqueó. Y ya está, y se nos echó encima. Pero que la policía sabía que nosotros íbamos así y no pasaba nada. Y ellos lo sabían. Éramos como los niños del pueblo y ya está. Bueno, pues bueno, véanlo, véanlo. Hasta que no sé, pasó algo. No recuerdo bien, pero pasó algo. Y desde ese algo, no sé si es una fuga. No sé si es que pasó una fuga. O que alguien hizo algo y se fugó con la moto. No sé qué pasó. Es como, vale. Somos conscientes de que vemos aquí ocho motos. También, pues, dejanos que caminen. Somos conscientes de que aquí hay ocho motos. O sea, estamos aquí en un campo. Estamos aquí todos los colegas de risa, jajaja, y tenemos las ocho motos aquí aparcadas, ¿vale? Estamos conscientes de que las ocho motos son de cross. Así, literal, ¿vale? No de campo, sino las ocho de cross, ¿vale? Éramos conscientes de que si la policía venía, pues podía pasar lo que podía pasar. Pero nunca nos decían nada. Incluso muchas veces pasaban, nos miraban y como sabían que éramos los del pueblo, no nos decían nada. Pero pasó algo y no quiero recordar el qué fue. Pasó algo. Además, por el poder, si era llamativa. Sí, sí. Pasó algo, amigo. Pasó algo. Daniel y José, ¿sabían quién eras? Sí, sí. Todos sabíamos quién éramos nosotros, pero ellos no nos decían nada. La policía no nos decían nada. Ellos nos dejaban y ya está. Mientras que nosotros nos diciéramos nada, ¿sabes? Ellos nos dejaban y ya está. Nos conocían y ya está. Pero tenés que pensar que pasó algo. No recuerdo. Hace muchos años. Lo que te estoy contando hace muchos años. Pasó algo. No sé si es que le dieron el alto a uno y se dio la fuga. O que uno casi atropelle a una persona. No recuerdo. Yo no me metí en ningún problema. Yo, perfecto, como siempre. Pero entre el grupo de los que andábamos con las motos de cross, ¿vale? A alguien le pasó algo. O que le dieron el alto y se fugó. O que casi atropelle a una persona a mitad del pueblo. No lo sé. No requiero recordar exacto qué pasó, ¿vale? Y desde que pasó ahí, era un infierno tener la moto de cross en el pueblo. Ya está. Desde que pasó eso, era un infierno. No podía estar en la moto de cross porque tenía que estudiarle la policía encima. ¿No entiendes? Desde que pasó, lo que pasó.